Es la película de terror con uno de los finales más alucinantes de la historia, llega a Amazon Prime Video el mítico comienzo de una saga que pronto vuelve a los cines. Quedan solamente unos días para el esperado estreno en cines de Show X, una película que funciona al mismo tiempo como secuela de la primera entrega y precuela de la segunda. Una ocurrencia imprescindible para poder volver a contar con Tobin Bell dando vida al emblemático Jigsaw. Ahora Amazon ha querido recuperar Show para su catálogo de Prime Video en España. Llama la atención que un título tan importante como Show no estuviera aún en el catálogo de ninguna plataforma en España, sobre todo cuando el resto de entregas de la franquicia también pueden verse en Amazon. También es posible que simplemente hayan renovado sus derechos, pero más de una vez he navegado entre su catálogo de cine de terror buscando algo para ver y no recuerdo haberme cruzado antes con ella. Con todo, no hay mejor momento para recuperarla, ya que seguro que más de uno quiere refrescarla antes de ver Show X en pantalla grande. La contundencia de los sádicos juegos a los que son sometidos sus protagonistas aunque la escena más mítica de la película no los tenga a ellos como protagonistas y ese alucinante final siguen siendo lo más llamativo de este primer largometraje dirigido por James Bond. No me cabe duda de que no es, de ni lejos, su mejor película de su amplia filmografía, pero sigue siendo un pasatiempo sádico a tener muy en cuenta. Es verdad que algo más de medios le hubiese venido bien a Show, pero el We Are The Lake Van Nel, que también da vida a uno de los dos protagonistas de la función, sabe poner las semillas para que Wown nos regale varios momentos inolvidables, mientras que siempre es una alegría ver en pantalla a Keri Eluas. Como ya sabréis todos, Show fue un auténtico fenómeno, logrando superar los 100 millones de dólares en taquilla cuando su presupuesto había sido de apenas 1 millón. No tardarían en llegar las secuelas y si tuviera que elegir, yo creo que, a falta de ver la décima entrega, Show 3 es la mejor de todas sus continuaciones, y vosotros. En spin-off.